Y ahora, los chupetones Puedo caminar, sobre kilómetros de faldo Sobre mis pasos ya gastados, todos mis sueños ya olvidados Puedo aprender, olvidarme de tus labios Olvidar tus comentarios, y jamás volverte a ver Y vivir, un minuto de tu amor, un minuto de pasión Un minuto de dolor, un minuto de perdón, perdón Y vivir, un minuto de tu amor, un minuto de pasión Un minuto de dolor, un minuto de perdón, perdón Puedo caminar, sobre kilómetros de faldo Sobre mis pasos ya gastados, todos mis sueños ya olvidados Puedo aprender, olvidarme de tus labios Olvidar tus comentarios, y jamás volverte a ver Y vivir, un minuto de tu amor, un minuto de pasión Un minuto de dolor, un minuto de perdón, perdón Y vivir, un minuto de tu amor, un minuto de pasión Un minuto de perdón, un minuto de perdón, perdón Música 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 Música